¿Sabe lo más bueno de estos dos muchachos, Dona Sandra, que son vainillos? Tenemos uno que es muy bonito y le pegamos uno con la ciudad. ¡Madre mía! Ahora no le gustan a los dedos. Ahora, si nos quiere, pues entonces cambiamos. Mandamos los muchachos con gananado y yo lo voy a hacer. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No dudo mucho! ¡No dudo mucho! ¡Míreme el pie, míreme el pie! ¡Míreme la mano! ¡Míreme el pie, míreme el pie! ¡Míreme el pie! ¡Entonces te siga después, niña! Gracias. Gracias. Gracias.